Desde que salí en cines Spider-Man Far From Home, el universo cinemático de Marvel ha estado parado en seco. Ya sabéis, sus razones. Por eso aproveché la ocasión para hablar un poquito de DC, que lo tenía bastante olvidado. Sin embargo, este año ya han empezado a salir cosas, concretamente las primeras series ambientadas en el MCU, que se traduce en las primeras que hace directamente Marvel Studios, porque ya había series antes. Y hoy vamos a hablar de la primera de esas series, WandaVision, o como se la conoce en España debido a temas legales, Bruja Escarlata y Vision. No es la primera vez que a Disney le pasa algo así con sus productos. Es curioso el concepto de estas series, ya que reproducen uno de los formatos clásicos de los cómics, que eran las series limitadas. Como su nombre indica, las series limitadas eran series de pocos números, normalmente cuatro, que se usaban para pequeños arcos argumentales que no se podían encajar en una serie regular, o para hacer una pequeña aventura en solitario para un personaje de cara a evaluar si merecía la pena darle una colección en solitario. Por ejemplo, Masacre, también conocido como Deadpool, empezó como villano de X-Force. De ahí pasó a tener dos colecciones limitadas y, por último, le dieron colección propia. El resto es historia. Como en los cómics, las nuevas series se centrarían en personajes que no son a priori material para una película en solitario, para explorar pequeños arcos argumentales o bien directamente ganar más suscripciones a Disney+, que el alquiler del castillo de Disneyland no se paga solo. El argumento gira en torno a nuestra querida vengadora Wanda Maximoff, que tras casarse con su compañero La Vision, se marchan a vivir a la pequeña población de Westview en Nueva Jersey como cualquier otra pareja. Bueno, cualquier otra pareja que no esté formada por un sintezoide hecho de vibranium y una mujer capaz de alterar la realidad a su gusto. Pero, espera un momento, ¿Vision no quedó indispuesto después de Infinity War? ¿Y cómo es que parece que están viviendo en una sitcom de los años 50? ¿Será Mephisto? ¿Pesadilla? ¿El alto evolucionador? ¿Mollo? ¿Los canteros? Ahondar mucho en el argumento sería entrar en spoilers. Como la serie terminó hace apenas un mes o dos y por si acaso alguien no se la ha visto todavía, no voy a entrar en muchos detalles en esta parte del vídeo. Más adelante comentaré detalles específicos. De momento lo que diré es que la trama está bien a grandes rasgos. Algo ocurre con Wanda Maximoff y lo que quiera que pase sirve para explorar los traumas y pérdidas de La Vengadora, usando como telón de fondo las sitcoms americanas desde los años 60 hasta la actualidad. Es una historia más personal con un misterio de fondo. ¿Puntos positivos para la serie? Tiene unos valores de producción impresionantes. Vamos, que esta serie no tiene nada que envidiar a sus hermanas mayores, sobre todo en los últimos episodios cuando tiran a tope de CGI. Como es lógico, los actores originales de las películas repiten sus respectivos papeles y tienen ocasión de brillar. Esta serie forma parte del universo cinemático, por lo que se aprovecha la oportunidad de recuperar personajes de otras películas. Principalmente el agente Wu de Ant-Man y la avispa y Darcy, la becaria de Jane Foster en las dos primeras películas de Thor. Aunque esta última ha pegado un cambio muy grande. De ser una becaria un tanto pasota pero simpática, a ser una doctora en física un tanto borde. Yo soy ingeniero químico. A nadie le importa. La recreación de las distintas épocas también merece una felicitación. Reproducen desde el tipo de humor hasta las cabeceras correspondientes. ¿Puntos negativos para la serie? Realmente tiene dos. Lo primero es la duración. Para la historia que tiene que contar, nueve episodios son excesivos. El comienzo sobre todo es muy lento. La historia detrás de la reaparición de Visión y la vida en común de ambos en formato comedia no empieza a explorarse hasta el cuarto episodio, que es casi a la mitad de la serie. En los tres primeros episodios no pasa prácticamente nada. Menos mal que esta serie está destinada a fans del MCU, porque el público general probablemente abandonaría la serie después del segundo capítulo. Yo creo que seis o siete capítulos bastaban para contarla bien y que al segundo capítulo tendrían que haber empezado a revelar cosas. Esto también lleva al segundo punto y para mí el más negativo de los dos. La resolución es bastante decepcionante. Un poco como el final de Perdidos, pero a menor escala. Las películas de Marvel pueden ser entretenidas, pero no hay ningún giro de guión sorprendente. Lo que ves es lo que hay. Y no hay nada malo en ello. Vas a pasar un buen rato y si además te sorprenden, pues mejor que mejor. Pero aquí la información que teníamos parecía indicar que iba a ser una historia distinta a lo que Marvel normalmente hace. Y a lo largo de los capítulos la serie juega muy bien sus cartas. Crea un misterio interesante, pero a la hora de revelarlo descubres que no hay misterio. La sorpresa de esta serie es que no hay sorpresa. Prácticamente todo lo que sucede lo podías imaginar viendo los trailers de la serie. Al final, lo que parecía distinto acaba como cualquier película del MCU. Da la impresión de que la intención fuera finalizar la serie de una forma menos convencional, pero en el último momento cambiase de idea. Lo peor es que muchas de las revelaciones que estaban haciendo a lo largo de la serie habían generado una enorme expectación y muchas teorías en internet. Entiendo que al final la película que cada uno se haga en su cabeza no es responsabilidad de Marvel Studios, pero no puedes soltar bombas que generen un hype enorme, hacer que queden en nada y esperar que toda la gente se lo tome bien. Tampoco puedes al final de la serie encaminar a tu protagonista en una dirección y fingir que no lo has hecho, pero todo esto lo hablaremos en breve. Mi conclusión es que Bruja Escarlata y Visión es un curioso experimento dentro del MCU, pero habría estado bien si se hubieran atrevido a llevarlo hasta el final. Tal como se presenta, es divertido, permite explorar dos vengadores que no tuvieron muchas oportunidades de desarrollar su relación en las películas y nos regala varios momentos tiernos, pero no está a la altura de lo interesante de la premisa. Espero que la futura serie de Loki, que también parece tener un punto de partida interesante, alcance su potencial y nos regale una historia que se salga de lo común en el MCU. Pero de momento, para esta WandaVision, la valoración final sería... Ahora, dentro de los payasos. Digo, los spoilers. Imagino que todos los que seguís aquí habéis visto la serie. Si no la habéis visto, breve resumen. Wanda coge la localidad de Westview y con sus poderes lo convierte en su propio paraíso personal. La población es recreada como los adorables vecinos de una sitcom y Visión es creado de cero como su devoto esposo. Sin embargo, coger un pueblo y hacerlo desaparecer del mapa no puede hacerse de forma indefinida. Alguien acaba dándose cuenta. Entra en escena SWORD, otra simpática agencia secreta del gobierno dedicada a meter las narices en todo lo que se refiere a tecnología rara o extraterrestre. SWORD quiere salvar a los residentes, pero el director Hayward también quiere averiguar cómo ha resucitado Wanda la visión porque ellos tienen sus restos y quieren ponerlo en marcha para usarlo como arma. Por su parte, Wanda quiere que la dejen en paz con su casa de muñecas humana y en medio tenemos al agente de Westview. Ah, y también se descubre que una de las vecinas de Wanda es una bruja que lleva haciendo magia desde los tiempos de Salem, por lo menos. Su nombre, Agatha Harness. ¡Qué revelación! ¿Cierto? ¡Felicido! No, la verdad es que no tanto. Antes de que saliera el primer episodio ya había gente que especulaba que este personaje, Agnes, era en realidad la tía May en versión bruja. Intentaron despistar a los espectadores en varios episodios haciendo creer que era simplemente una vecina más de Westview, jugando sucio incluso al mostrar a Agnes en el sexto episodio como afectada por el control de realidad de Wanda. Pero oye, qué buenos memes nos ha dejado. Esto me lleva al problema que mencionaba antes. Por los trailers ves que Wanda claramente ha creado esta realidad paralela de Westview. La única cuestión es por qué. La última vez que la vimos en Endgame parecía estar bien. Había mucha especulación al respecto de que podría haber otro villano detrás, señalando sobre todo a Mephisto. Porque no podía ser tan simple como Wanda perdiendo la chaveta. Seguro que hay algo más detrás. Vale, fue Wanda todo el rato. Podría ser aceptable. Algunas revelaciones están bien, como por ejemplo la nueva visión blanca o la aparición de Mónica Rombó que incluye ganar sus poderes de fotón entrando y saliendo del campo de Wanda. Las paranoias que se le hubieran ocurrido a la gente acerca de Mephisto y su pastelera madre, pues son cosas suyas, ¿no? ¡No! Hay una revelación de la serie que sí me parece especialmente deleznable. Y es la de Evan Peters como Mercurio. El tipo que lo interpretó en la saga de X-Men. Inmediatamente todo el mundo empezó a sacar todo tipo de teorías. Va a ser el nuevo Mercurio. Van a integrar a los mutantes de Fox en este universo. O la teoría favorita de grandes y pequeños... multiverso. Esa revelación elevó el interés en la serie por las nubes. ¿Y en qué quedó? En nada. You get nothing. Ah, no, espera, sí. En un chiste de anatomía masculina. Vosotros ya me entendéis. Porque me entendéis, ¿no? Pollas. Estoy hablando de pollas. Es lo que comentaba antes respecto al hype. Que las teorías de Mephisto queden en aguas de borrajas no deberían enfadar a nadie. Ahora, esto de Mercurio parece un troleo de campeonato. Me van a decir que no se esperaban las reacciones del público. Tampoco me parece bien lo que hacen al final con Wanda, por cierto. Para empezar, este viaje por el sufrimiento de Wanda acaba en una pelea CGI como cualquier otra película de Marvel. Podrían haber aprovechado la ocasión y el formato para acabar de una forma más introspectiva, pero entiendo que no se han atrevido a arriesgarse y han hecho lo de siempre. Puede que al final todavía haya sido muy predecible, pero el hecho de que aparentemente Wanda se convierta en una supervillana podría haber estado muy bien. Digo que podría estar bien y aparentemente porque, aunque es el final que da a entender la serie, al mismo tiempo intentan hacerle un lavado de cara al personaje. Lo que mencionaba antes de encaminar a tu protagonista en una dirección y fingir que no lo has hecho. Al final se revela que Wanda es la Bruja Escarlata, que en esencia es una versión mística de la Fuerza Fénix. Supongo que es la forma que tiene Marvel Studios de decirnos que no les interesa repetir, una vez más, la historia de Fénix Oscura. Con las de Fox ya fueron suficientes. La Bruja Escarlata es lo más de lo más en cuanto a magia, más poderosa que el Hechicero Supremo. Creo que eso no lo menciona en la escuela de Hogwarts del Doctor Extraño. Por si no fuera OP suficiente con el poder de la Gema del Infinito, ahora resulta que Wanda es una criatura de leyenda como los Minotauros o los Luchadores de Sumo. Ese poder, por cierto, es el que desea quitarle a Gata Harness Mordo Style. El caso es que nadie controla a Wanda. Ella misma se encerró en este mundo de fantasía y decidió esclavizar a todo un pueblo, lo que es un acto más que cuestionable. Cuando llega el final de la serie, sabemos que los habitantes han sufrido mucho a manos de Wanda. Algunos incluso le piden que si no los libera, por lo menos acabe con ellos. Sin embargo, cuando por fin recapacita y hace lo correcto de una vez, sus vecinos le miran de mala manera y nos regalan Mónica la siguiente perla. Esta mujer ha estado torturando a todo un pueblo durante varios días para poder crearse su vida ideal junto a su familia imaginaria. No digo que no haya sido duro para Wanda, pero ¿por qué lo pintan de heroico? Como ocurría con Thanos, puedes entender sus motivos, pero no puedes justificarlos. ¿Qué esperaba que hicieran los vecinos? ¿Que le pusieran una medalla dándole las gracias por no seguir haciendo las cosas mal? Durante toda la serie tienes que el trío calavera de Wu, Rimbaud y Darcy hace todo lo posible por justificar y ayudar a Wanda. Sobre todo Mónica, con la excusa de que cuando se metió accidentalmente en Westview y pasó un tiempo viviendo ahí, sintió la pena de Wanda. De esta forma cuestiona cuando su jefe Hayward dice que era una terrorista pareciendo olvidar que esta tía colaboró con Hydra y que por voluntad propia envió a Hulk a destruir una ciudad africana en la era de Ultrón, poniendo a un montón de inocentes en peligro. Lo siento, pero un poco terrorista sí que era en el pasado. Contrasta mucho el tratamiento que hacen de Wanda con el de Hayward, el jefe de SWORD. Intentan pintarlo durante la serie de malo, pero como mucho podemos tildarlo de un personaje de moralidad gris. Quiere tener su muñeco de acción Visión en marcha, pero también rescatará al pueblo de Wanda. No es que haya intentado lanzar un misil nuclear sobre Westview como el consejo de SEAL intentó hacer en Vengadores. Sin embargo, al final de la serie le da un pronto y de repente quiere dispararle a los hijos de Wanda, que por cierto, recordemos que 1. son ficticios y 2. tienen superpoderes. A este tío se lo llevan detenido, pero a Wanda, que la ha liado pardísima, ni siquiera hacen la demanda de detenerla. No sé, es un poco raro. De todas formas, no estoy demasiado cabreado por lo que ocurre con Wanda, ya que al final acaba estudiando esa especie de Necronomicon que es el Darkholm y parece que se prepara para convertirse en una villana importante en el futuro. Así que me reservo el derecho a cabrearme mucho en el futuro si Marvel no saca partido de todo esto. Este es un pagaré que vale por un cachetazo en la cara de Marvel Studios. Si al final este viaje al lado oscuro de Wanda Maximoff termina en nada, simplemente mojarse los pies y esta tía acaba como una heroína en la próxima película sin consecuencias de ningún tipo, pienso cobrármelo. Advertidos quedan. ¿Por qué has dicho ese nombre? ¿Por qué has dicho ese nombre? Gracias.